Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer prueba, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma Y nunca me escuchaste, mientras fan de ignorarme No se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Y hoy estoy en ese sitio ¿Dónde estabas ese día? Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu fan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Hey yeah Oh no, no, no Hey yeah Yo no quería engañarte No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo advertí pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Que en tu fan de pensar en ti tan solo estoy Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Yo lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tú me negaste Yo no quería engañarte No, 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 no Tú me enseñaste, tú me enseñaste a ser cruel, no vengas a reclamarme, el todo va a explicarte Tú me enseñaste, yo quería no y no quería no, yo no quería engañarte Esas son las consecuencias de lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste, te lo buscaste, tú me enseñaste Tú me enseñaste, te lo buscaste, tú me enseñaste